Música 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 Ajá, sí, tu tía me está haciendo un directo ahorita Ja, ja, ja Ya, tonto, a ver Bien amigos, sean bienvenidos a un video más En esta ocasión estoy con mi hermoso amigo Pixar, ¿cómo andas, Pixar? Pues ando Andas, bueno, eso es avance Bien gente, como ustedes saben Se aproxima lo que es O tal vez ya lo vieron, no sabría decirles El webboxing De los brontos Este bronto que ven aquí, pues es un bebé Pero Pixar me estaba diciendo Hace ratito Me dice Pixar, oye, ya casi Termina de crecer Y no le hemos dado la impronta Hace rato me lo comentó Así que pues decidí Más o menos Bueno, lo iba a hacer sin cámara Pero decidí Pues para los que no sepan Gente Están estos juguetes Este, este, este Que pues se supone Ah no, espérate Pixar No Los dulces Son para darle la impronta Los juguetes Se supone que es para que crezca rápido Y los ositos Para Pues para lo mismo Pues para La hambre Ey güey, ya me revolví Ya me revolví Loco A ver, los ositos Son para que no tenga hambre O sea, para eso Sí sirven Se los metes a un giganoto Y Y ya Listo Aquí dice Aquí dice Aquí dice Pero el negro Se supone que lo hace malo Lo cual es Es mentira O sea, no No lo hace malo Al dino Lo vamos a poner en comparación Eh, dándole estos tres ositos A unos dinos Gente De, de bebés Vamos a ver Si les afecta algo En que les ayuda Ese, ese pedo ¿No? Porque pues Yo siempre he usado Es que he usado todos Güey Nunca Nunca he visto un cambio Güey En el lino Pero A ver El dulce Espérate Pixar Deja agarro dulces Que Que hayamos usado Güey Porque me da tic Tener este Espérame Me da tic Ah, no Me da tic Agarrar un 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 de Ay no Nomás tenemos de 100 Bueno Te toca El dulce Gente Para los que no saben Pues tiene dos funciones Miren Ustedes vienen aquí Y le dan Uno Al dino Listo Mira Y ahora Va a querer acurrucarse Gente Este dino Originalmente Es de 96 mil De vida base Subió con la primera Impronta A 109 mil Si 109 mil Y Nosotros Creemos Que si le damos Eh O La impronta Eh Dale la impronta Pixar Subirá A 115 mil Pixar Dos Este Pues A ver Creo Ey me aventaste Una puta flecha Puta rata Eh No Eh a ver Creo que es Un poquito más De lo que tenemos Pixar Creo que Por Dos mil O algo Algo así Creo Creo que por dos mil Gente Este es más Que el que tenemos Que el que tenemos Ven A ver Miren Primero que nada Miren sus Sus antecedentes Ni un antecedente Ninguna muta A ver Espérate En peso Cuanto tiene Dos mil Trescientos A ver En peso Esta medio cutre Pixar Pero Se supone Que este de acá Que es uno De los tantos Que tenemos Raza A ver Ah mira Este tiene 10 mil Este tiene Ey pues Esta mejor Pero a ver Vente Pixar Vente vente Súbete Nada más Dejen rápido Comprobamos esto Gente Porque Si me interesa A ver si superamos La media De los Brontos Porque si no Pues voy a tener Que hacer un cambio En Estadísticas En brontos Y creo que no Me va a convenir Mucho Estos de acá Enfrente Pixar Son unas estadísticas En brontos Que tenemos Y Este tiene No 117 mil Y el otro Salió 115 mil ¿No? Si 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 Entonces no No lo superamos Yo me había espantado Súbete Pixar Ay no Esta plataforma No era Pues de donde va Me equivoqué De plataforma Ahí voy Ahí voy Y pues es eso A ver El tema este De los ositos Raza Se supone Que entre Más Más diabólico El osito Creo yo No le da No le da Hambre Generalmente Lo utilizan En gigas Que es el animal Que más Es complicado Criar Por el tema De que tiene Mucha hambre Eso 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 Es ni que lo que Para eso sirven Los ositos Y se supone Que Sin ayuda Del dulce Tu Le metes El osito Y si la impronta Te aparece No se En dos horas Pues te lo va a dar En una hora y media Por decir algo así Y pues A ver Ven Ah mira Esta la concha De lobo Pixar Bueno Mira Checate En el arc Y de ahí Nos vamos Al tema De los juguetes Gente En los juguetes Que es Es la maduración Del animal El animal Es casi Lo mismo Simplemente Que el juguete Tu se lo metes Al dino Y va a crecer Más rápido En el caso De un grifo O por ejemplo Ahorita En este En este Bronto Le meto yo el juguete Y se supone Que si crece En un día Dos días Pues va a crecer En un día y medio Por así decirlo De eso 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 es lo que Para lo que sirven Estos Y pues el dulce Pues te cubre Lo que es Lo de la impronta Se la da el momento Es como que Te evita Si no quieres Comprar una cosa Pixar Pues la otra Te quita Una 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 mejora ¿No? Como con el osito Pues acelera la impronta Pero pues Va en un En un En un Trozo de tiempo Y el dulce Te la da el momento Y se supone Que el osito Raza Pues le da Más Más velocidad De crecimiento Y con el juguete No al revés Le da menos tiempo De Madura Más Un poquito Más lento Pero el juguete Raza Le da El tema Este De que Se den chinga Así que Uno es comida El otro Madura más rápido Y el otro Gente Pues le da La impronta Es eso Para cortar Cortar rollos ¿No? Para que no se me confundan Porque hasta yo me confundí Por un momento Así que es eso Raza De momento Pues yo creo que Este lo vamos a matar No nos sirve Porque nosotros Pensábamos Que Que era El mejor que teníamos Sin embargo Pues no lo es Vamos a Ponernos otros Ahorita A prueba Lo que Les comentaba Con el osito A ver si Hay alguna diferencia La verdad Lo dudo mucho Así como también Con los juguetes Se supone Que hay una cierta Probabilidad De Más rápido Pero pues Yo creo que Es lo mismo Raza O sea Yo creo que Lo más conveniente Para usar Sería un oso En giga Y para que Crezca más rápido El juguete En un grifo ¿No? Y pues Ya saben Si quieren ver El video completo Pues vayan a verlo Vamos a estar subiendo Arena Breakout Y lo que es Ark Ahorita tenemos Lo que es Las mutaciones En pronto Todas las mutaciones Que nos salió Y es eso Raza Espero que les haya gustado El video Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.